Las radios a lo largo de todo nuestro territorio tienen siempre un rol fundamental en los casos de emergencia. Ocurrió el 27F con todas las radios de la zona costera, particularmente de las regiones séptima y octava. Y luego en Chañaral, Diego Balmagro, El Salado, donde hay radios que han prestado una valiosísima contribución, salvando vías, transmitiendo de en medio de la catástrofe. Y ahora lo que está ocurriendo en la décima región ratifica una vez más la vigencia y la importancia de la radio, no solo en casos de emergencia, sino que en todas circunstancias, junto a la comunidad, junto a la audiencia.